Leucemia, un cuento sobre el cáncer infantil, escrito por Oscar Gracia. Dedicado para todo pequeño guerrero, guerrera, que conoce el rostro de Leucemia. Un día tocó a la puerta una señora que vestía de manera muy extraña. Dijo llamarse Leucemia. Ven, acompáñame, expresó al verme. Luego tomó mi mano. Me llevó a un hospital y estando ahí, Leucemia me invitó a acostarme en la cama. Estarás por un tiempo largo aquí, así que ponte cómodo, señaló. Y luego yo quería negarme, pero luego recordé los mareos, las sensaciones de cansancio, la dificultad para respirar, los resfriados, las infecciones, el sangrado por la nariz y la pérdida de peso que había experimentado últimamente. Así que le obedecí. El doctor explicó que mi médula ósea algo no estaba bien. Por fortuna, mis padres me acompañaban, quienes al escuchar esa noticia, les fue imposible contener algunas lágrimas. Así que comprendí que no solo se trataba de una batalla mía, sino una lucha compartida con las personas que quiero. Como parte del tratamiento de las quimioterapias, mi cabello comenzó a caerse. Mirándome al espejo y esbozando una sonrisa, dije, Lo bueno de todo esto es que no gastaré dinero en cortes de pelo, ni en shampoo, ni en fijadores. Debo ser sincero y señalar que a veces daban ganas de rendirse, por las náuseas, los mareos y todos los efectos secundarios del tratamiento. Pero me consolaba las palabras de mamá cuando decía que entre más grandes sean las batallas, más se disfruta el triunfo. En la vida hay cosas que uno no puede elegir como una enfermedad, pero sí está en nuestras manos cómo afrontar aquel dolor. De modo que cada día que pasaba, yo elegía demostrarle a la leucemia mis intensas ganas de vivir. Poco a poco, empezaba a sentirme bien y veía cómo la salud de la leucemia se debilitaba. Al cabo de un tiempo, en una mañana al despertar, noté que la leucemia había desaparecido, así que pronto mi familia y yo abandonamos el hospital. En una ocasión, alguien me preguntó si tenía miedo de que la leucemia tocara nuevamente a mi puerta. ¿Miedo? ¿Yo? Interrogué. La que debería temer es ella. Si la abandoné en el cuarto de un hospital, seguramente lo volveré a hacer una vez más, le respondí.